¿Qué es la inteligencia artificial y para qué nos puede servir en los contextos educativos? La inteligencia artificial extrae las características de la inteligencia humana e intenta replicarlas en los sistemas digitales. En principio, en este módulo, veremos primero cómo podemos conocer los distintos estilos, formas de aprendizaje de las personas, para así saber cómo de luego podemos extraer estas características y poder diseñar sistemas adaptativos. También veremos cuáles son las principales técnicas de adaptación que podemos implementar en estos sistemas digitales o informáticos. Y luego también veremos cuáles son las principales técnicas de colaboración y cómo podemos luego diseñar en un caso concreto, en una plataforma concreta, que es la plataforma LAMS, actividades colaborativas y luego hacer esa monitorización y seguimiento de estas actividades en tiempo real.